Te queremos presentar un lugar en el eje cafetero que nos encantó. Se trata de Tinto Iguaro, una fonda típica en donde se disfruta del más delicioso chocolate artesanal producido en Quimbaya, Quindío. Este lugar cuenta con espacios que te permitirán conectarte con tus recuerdos y la naturaleza, mientras disfrutas y aprendes sobre preparaciones a base de café y chocolate. Detrás de todo este proyecto se encuentra una familia originaria del municipio de Quimbaya, Quindío, con una tradición agropecuaria de más de 70 años y tres generaciones. Se dedican a la producción y transformación de los mejores granos de café y cacao bajo un sistema de producción asociado, limpio y amigable con el medio ambiente. Quienes con la misma pasión ofrecen un recorrido a las personas que desean conocer todo el proceso de cultivo, siembra y recolección. Adicional a esto, en Tinto Iguaro se degusta de comidas típicas para complementar tu visita. Los encuentras en el kilómetro 2 vía Quimbaya, Finlandia, en la vereda La Soledad. Te invitamos a conocerlos al mejor estilo, Cerex 3. ¡Gracias!